La Guardia Civil en la Operación Atrevida II, desarrollada conjuntamente con los carabinieri de Italia, ha detenido en la provincia de Málaga a Luccio Morrone, alias Spaluccella, de nacionalidad italiana, el cual tenía una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades de Italia por delitos relacionados con el tráfico de drogas y asociación criminal mafiosa. La investigación para localizar y detener a Luccio Morrone comenzó en 2013, cuando las autoridades italianas comunicaron a la Guardia Civil que esta persona se podría haber trasladado a España para evitar su captura en Italia y su ingreso en prisión. Fruto de las investigaciones se obtuvieron diversas informaciones sobre la presencia del capo en la localidad de Benalmádena, Málaga. Por tal motivo, agentes del equipo de huidos de la justicia y del equipo contra el crimen organizado de Málaga, pertenecientes a la unidad central operativa de la Guardia Civil, en colaboración con miembros de carabinieri desplazados desde Italia, establecieron diversos dispositivos de vigilancia en torno a locales y zonas turísticas y de reunión de personas de nacionalidad italiana, con el fin de detectar la presencia de Luccio Morrone.